Hoy en Tecnoticias, una aplicación que ofrece docenas de becas y ayuda financiera para los jóvenes indocumentados que sueñan con ir a la universidad. El creador de esta fabulosa herramienta es nada menos que un dreamer mexicano. Angie Sandoval nos lo presenta. En su lucha por quedarse en este país y estudiar en la universidad, David Morales descubrió algo. Hay muchas personas que piensan que por ser indocumentado no puedes ir al colegio o no puedes aplicar para becas o no hay ayuda financiera y sí la hay. Este joven mexicano de Utah usó sus ahorros y la ayuda de amigos para crear la aplicación DACA Scholars, una herramienta que desde hace dos años está haciendo sueños realidad. La aplicación es muy fácil de usar, las becas están divididas en diferentes categorías, ayuda financiera y ya tú ves cuáles te conviene. Su idea nació después que ICE lo detuvo en un autobús en el 2011. Pensé que me iban a deportar y eso me motivó a ser un activista para poder motivar a los demás. En este momento en Estados Unidos más de 700.000 jóvenes indocumentados están inscritos en el programa DACA, pero esta aplicación no solo les ayudaría a ellos. El 30% es para indocumentados, o sea son becas que no piden como un requisito, un estatus migratorio o comprobante de eso. Apliqué tres veces para diferentes becas y a la cuarta vez recibí esta beca. Francisco Juárez es un soñador que bajó la aplicación y en el proceso se hizo amigo de su creador. Gracias a esta beca también recibí un trabajo en Washington DC para este verano. Antes de partir Francisco quiso despedirse de David, cuya invención cambió no solo su vida, sino la de muchos como él. Angie Sandoval, Noticias Telemundo.